25 años viniendo aquí a Canadá cada año. Mi trabajo es ahorita plantar todas las verduras, legumbres, frutas, fresa, frambuesa. Mi ilusión siempre es darle un mejor nivel de vida a mi familia que yo no tuve. Muchas gracias por darnos la oportunidad de tener esta entrevista con ustedes. Que más compañeros nos vean y tengan la misma...